Y me la vas a pagar Triste y llorando, me dejaste sin razón Ríes mientras tanto, que ya vendrá tu dolor Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te pagarán Y por aquí, ni vuelvas Triste y llorando, me dejaste sin razón Ríes mientras tanto, que ya vendrá tu dolor Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con sabrosura El Grupo Cinco Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí La misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Lo que me hiciste Lo que me hiciste Tendrás que pagar Así La misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Grupo Cinco